La convocatoria fue, por decisión del presidente y de todo el cuerpo, un poco convalidar un acta de las reuniones que tuvimos con los grupos afectados por las inundaciones. Se tomaron una serie de recaudos, de medidas, se hizo un acta, donde se tomaron algunos puntos de trabajo que van desde la prevención, que van desde la averiguación de cómo es el plan hídrico, que está aparentemente digitalizado, queremos saber en qué situación está, estar preparados y muy válido el reclamo de la gente y nosotros apoyándolo, porque sabemos que tenemos una limitación, esto no depende de nosotros, pero estar junto a ellos, todos los concejales, por unanimidad, en todo lo que sea, lo que se pueda hacer para prevenir esto, para prevenir esta contingencia. Y bueno, esa acta hoy, en una sesión extraordinaria, se aprobó y, bueno, ponemos en marcha también una serie de reuniones con, no es solamente un grupo de vecinos afectados, son varios grupos de vecinos afectados que son de distintos barrios. Pero el objetivo fue ese. Perfecto, gracias Carlitos. Gracias a ustedes.